Una de las mujeres más polémicas y famosas del medio del espectáculo y de la política en México es Angélica Rivera, quien recientemente se colocó en el centro de atención de los medios de comunicación luego de que se diera a conocer que tiene todo listo para mudarse a Europa en junio de este 2020. Angélica Rivera eligió Suiza como su próximo destino de residencia e incluso se comenta que ya tiene la escuela perfecta para que Regina, una de sus tres hermosas hijas, pueda concluir con sus estudios. Se trata del Instituto Le Rosé, una exclusiva escuela cerca de Roger, Suiza, que ha servido como casa de estudios para figuras de la monarquía en Europa, lo que deja una idea de lo espectacular, que debe ser la escuela y la fortuna que Angélica Rivera debe invertir en la misma. Por otro lado, Angélica Rivera fue señalada de ya contar con una mansión, lo que hizo evocar el recuerdo de la Casa Blanca, que tanta polémica tuvo en su momento debido al precio y la justificación de esta por haberla podido pagar con su salario como actriz. La mansión lujosa de Angélica Rivera ha provocado sorpresa entre los usuarios en redes sociales, ya que en la época en que estuvo casada con Enrique Peña Nieto, se dio a conocer sobre la mansión Casa Blanca. Y ahora, nuevamente decidió vivir a lo grande a las afueras de Ginebra en un sitio opulento, que ya desde el exterior demuestra que no se trata de algo normal. La propiedad de la que es dueña Angélica Rivera en Suiza, cuenta con una fachada de lujo, y fue construida en el corazón de un magnífico parque de más de 400 metros cuadrados. Sin duda, Angélica Rivera sabe cómo disfrutar de la vida, y ahora que planea alejarse de tanta polémica que vive en México, todos sus fans le desean lo mejor en esta nueva etapa de su vida.